Vampirella Hay misterios en este mundo que simplemente no tienen explicación Eventos paranormales que violan toda lógica de la química y la física como es el caso de los muñecos embrujados Seres inanimados que como la tan famosa Annabelle traen desgracias, muertes y maldiciones ¿Quieres conocer algunas de ellas? 10 muñecas poseídas con las que no te gustaría jugar Pupa Pupa es una muñeca italiana que tiene cabello humano y que está guardada en un estante desde la muerte de su dueña en 2005 Se dice que Pupa se mueve por sí misma y que desde la muerte de su dueña a la que tiene un gran parecido las actividades de la muñeca han aumentado moviendo todo cuanto está alrededor de su estante como pidiendo salir de él Amanda Amanda ha pasado por muchas manos y se dice que es una de las muñecas más poseídas del mundo Actualmente vive en algún lugar de Atlanta y ha cambiado continuamente de dueño durante varios años debido a que salió a la venta por Ebay Se dice que el fantasma que la posee es muy activo y destructivo si no eres de su agrado y lo seguirá siendo hasta cambiar de dueño Amanda se mueve por sí misma y se han escuchado rasguños que provienen de dentro de los lugares donde la encierran Caroline Caroline es una muñeca con cabeza de porcelana que mide 16 pulgadas y de la cual se dice que está poseída La muñeca perteneció a una niña que vivía en Salem, Massachusetts fue hecha especialmente para ella sin embargo cuenta la historia que su antigüedad data del año 1692 y que la madre de la niña fue quemada junto con su abuela en la hoguera Caroline permaneció con su original dueña hasta el año 1722 cuando esta dio a luz a una niña muriendo en el parto Se dice que la muñeca alberga los espíritus de las tres mujeres y no se sabe cómo fue a parar a manos de un coleccionista que donó a Caroline porque muchos miembros de su familia murieron de manera inexplicable cuando en alguna ocasión tomaron en sus brazos a la muñeca de porcelana Elsa Ernestina Ernestina es la dueña de la muñeca Elsa un regalo que por su cumpleaños heredó de su madre Ernestina que vive en algún lugar de México cuenta que la muñeca siempre fue su compañera de juegos que la miraba y sonreía pero su madre nunca la creyó Hoy cuando pasa por la habitación que pertenecía a su abuela escucha que Elsa quien permanece acostada en la cama le chista Además cuando sale de casa y no se despide de ella observa como las cortinas del ventanal de la habitación se abren muy despacio Mandy Mandy fue donada por su dueña quien la heredó de su familia al Museo Cuesnel en Canadá La muñeca es una reliquia convirtiéndose en una moradora única del museo ya que su llanto se escucha por la madrugada haciendo que los guardias nocturnos renuncien por el miedo La antigua dueña de Mandy se casó y tuvo un bebé y decía que el llanto de su hijo se confundía con la muñeca y que a pesar de que su marido no le creyó prefirió dejar a Mandy en un museo para no enfrentarse con fuerzas oscuras que pusieron en peligro a su hijo Con gran pesar donó a la muñeca ya que había sido su compañera de juegos durante su infancia Emilia Emilia tiene más de 100 años y se encuentra resguardada en un museo de Francia La muñeca fue un regalo del rey Humberto I de Francia a la hija primogénita de uno de sus guardias a quien estimaba mucho Sin embargo cuentan que los celos posesivos de la muñeca hacia su dueña hicieron que el propio padre de esta muriera de forma inexplicable La muñeca acompañó a su dueña hasta que murió en la guerra y fue rescatada por una mujer en la misma explosión que perdió la vida Dicen que la muñeca encierra el alma de esa mujer y que desde entonces abre y cierra sus ojos sin motivo aparente y se escucha el llorequeo de la muñeca llamando a su mamá por las noches a pesar de que su caja de sonidos no funciona desde hace años Sofía Sofía fue un regalo de cumpleaños de un abuelo a su nieta Al morir el abuelo la muñeca susurraba en voz baja a su dueña Sueña conmigo Frase que era dicha a la niña cuando su abuelo le contaba un cuento para dormir En un principio pensó que era su imaginación y el deseo de que su abuelo siguiera vivo Sin embargo la frase fue escuchada por sus padres quienes intentaron separar a la niña de la muñeca sin lograrlo Tiempo después sus padres fallecieron en un accidente Cuentan que Sofía ha mostrado nuevamente actividad y que la han visto mover los ojos siguiendo la mirada de quien se le acerca a su dueña y que la escuchan susurrar Muere conmigo Harold Harold el muñeco embrujado es uno de los muñecos poseídos más encantados de todo Estados Unidos Harold es conocido por las múltiples voces que provienen de su interior además de moverse por su voluntad el muñeco ha sido mostrado en shows televisivos junto a otras muñecas poseídas y ha sido seguido de extrañas historias durante estos años un hombre aparentemente sano murió de un tumor cerebral después de interactuar un mes con Harold otro hombre al mes de adquirir el muñeco murió al caer por las escaleras su último dueño lo compró para restaurarlo y hasta ahora nada le ha sucedido para probarlo o negarlo Robert Robert fue un regalo que recibió el artista Robert Eugene Otto en 1906 de parte de uno de sus sirvientes quien había recibido malos tratos de sus padres el hombre que practicaba magia negra tenía la intención de arruinar la vida de la familia sus vecinos fueron los primeros en notar que algo extraño ocurría en la casa veían movimiento dentro de esta aunque no hubiera nadie Eugene cuando era niño dijo que el muñeco lo perseguía y quería matarlo pero nadie le creyó luego un invitado le dijo a sus padres que había visto al muñeco cambiar de expresión así que encerraron a Robert en el ático en un baúl con candado tras la muerte de Eugene en 1974 y sin tomar en cuenta sus relatos Robert fue sacado del baúl y regalado a la familia que heredó la casa quienes tenían una pequeña niña que más adelante comenzó a tener pesadillas con que el muñeco la atacaba preocupados por los escritos que había dejado Eugene sobre el mismo fenómeno la familia donó el muñeco al museo His Martelo donde se encuentra actualmente Okiku Okiku se encuentra en el templo Manenji en Iwamizawa Japón De acuerdo a la leyenda el pelo de la muñeca era mucho más corto en 1918 año en que fue regalada a una pequeña niña llamada Okiku Trágicamente la pequeña falleció un año después y la muñeca pasó a estar en el centro de un altar que los padres construyeron en honor a su hija Ese fue el momento en que el pelo de la muñeca comenzó a crecer La familia se convenció de que el espíritu de su hija estaba dentro de la muñeca y causaba que el pelo creciera La muñeca fue donada en 1938 al templo donde reside hoy en día Su pelo ha sido cortado varias veces desde entonces y continúa creciendo Ha sido analizado y los resultados fueron convincentes Es pelo humano de el mundo Gracias por ver el video.